¡Suscríbete al canal! Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si me conozco mucho más en la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo A mí cuando alguien te bebe sin su amiguita Sé que tú necesitas Si le miras a Marta, la, tan, tan, tan Hoy yo no estaremos vivo, papi, na, na, na Bueno, estamos acompañados, solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Si le miras a Marta, la, tan, tan, tan Hoy yo no estaremos vivo, papi, na, na, na Bueno, estamos acompañados, solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mua, mua, mua Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigo Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigo Lo más claro que el agua Hey, baby, flución, que mañana te vayas Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale confiesa Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo confiesa Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Qué importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Si tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche es bien corta Tú y yo estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? Y desde Argentina Gen, gen, brenda Gen, gen, brenda Hey! Gianito, Gianito, Records, Records Gianito, Records ¡Gracias por ver el video!